El motivo de que quisiéramos hacer una bodega, la bodega de Rector Aldamandi es principalmente por la vinculación que tenemos con la tierra, con la ribera Sacra. Vimos que en este entorno lo que era la variedad mencía, la uva, daba su mayor potencial. Una labor muy difícil, sobre todo desde el principio, porque Galicia era conocida por los vinos blancos y la presencia de los vinos tintos era testimonial y era una variedad tampoco muy conocida más allá de la zona limítrofe de la ribera Sacra. Ribera Sacra, el lugar en el mundo donde te sientes en común con la tierra, donde vives lo que es la naturaleza y la simbiosis que ella genera con el hombre. Es un lugar de sentimiento y yo recomendaría a todo el mundo que viniera a conocer la ribera Sacra, porque la vida está hecha de experiencias y de vivencias y la emoción que te genera al conocer la ribera Sacra por primera vez es una de ellas que te van a quedar para siempre. Gracias por ver el video.